Hola, ya ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. Seguramente te estás preguntando cómo ha estado lo de nuestro proyecto. O también te puede valer tres cuartos de... Pero lo que te quiero decir es que en el tiempo que hemos estado pasando en el asilo, has sido bastante sensible a nuestras realidades. Cada vez conocemos más el trasfondo de lo que pasa. Y aunque en algunas veces nos llega a parecer curioso, en otras nos hace sentir bastante diferentes de cómo empezamos al principio del semestre. Y ahora nuestra maestra nos va a ayudar con la entrevista que le acabamos de hacer. Disfrútenla. Hola maestra, buenas tardes. Hola. ¿Qué opinas de nuestro servicio laboral? Me parece una acción muy noble de su parte. Es uno de los proyectos que más me gusta porque muestran el gran corazón que tienen al acercarse a las personas que tienen mucha necesidad de compañía. ¿Qué problemáticas ve por acá? Las más graves es la soledad. Y como ya están muy grandes y enfermos, lamentablemente, aunque queramos estar con ellos, pues no se puede porque prefieren estar durmiendo o casi no ven, entonces no pueden hacer ciertas actividades. ¿Para futuras generaciones haría que otros estudiantes vinieran acá? Definitivamente me gusta que cada estudiante en su proyecto elija a qué quiere dedicarse en este semestre. Porque así, siendo algo que ellos reconocen y que les nace, pienso que pueden hacer una mejor labor. ¿Qué recomendación le daría a nuestros compañeritos que están haciendo su servicio social? Que no sea solamente por este periodo, que realmente se les quede esa semilla de querer ayudar cuando vean una problemática. Ok, muchas gracias maestra. De nada. Gracias a la convivencia que hemos tenido, tuvimos la oportunidad de desarrollar una relación en donde son más abiertos con nosotros y se nos da un poco de su aprecio. Regalos tan simples como un plumón o una sonrisa, valen mucho viniendo de ellos. El compartir algo teniendo poco es más grande acción que nosotros dando nuestro tiempo por ir. Hace valer la pena ir a verlo sabiendo que sí sacan algo de diversión y entretenimiento cuando lo vemos. El aprecio se vuelve mutuo y también nosotros nos encontramos esperando los momentos que podemos pasar con ellos. Bien usted don Lorenzo, quisiera conocer uno solo que le haya ganado. Yo también. Qué de gente hay ahora, eh. Unas horas, es que el curita venía para esta iglesia, pero que por culpa de usted tuvo que irse para allá al Potosino. Y es una lástima porque mire cómo se está cayendo la iglesia. Y es un tambor, mira, con el tambor, sí vemos. Por favor. ¿Está en el círculo? Para que sepas que este ya pasó. ¿Eso? El hechicero. A ver. Ah, la de mira. Es el hechicero. ¿Sí? ¿Quién está? Este es el hechicero. Esta lotería es de personajes de México prehispánicos, o sea que no es como una lotería común y vamos a también como recordar un poquito de cómo era el México antiguo y la historia de México. Muy bien, bueno aquí Iván nos va a hacer el favor de ir diciendo las cartas y yo les voy a ir ayudando, perfecto. Las voy a sacar de arriba, de abajo y de en medio, atentos porque no lo quito. Sí, lo voy a decir solo dos veces. El guerrero. A ver. Guerrero. Aquí está, mira este. Este. ¿También? Este. No, no está. Este todavía no está. ¿También no está? Sí. Sí. Este no ha pasado. ¿El último? Sí. ¿Aquí no está? No está. Sí, aquí lo tienes que decir. Esto no está. No está. No lo pongo acá. Porque tú no lo pongo acá. Porque tú no lo pongo acá. No pasa. Venga, vamos. Solo los que tengo. No diga aquí. No. Solo el guerrero. No, este dice el hechicero. No, no lo dice. Algo en lo que concordamos con la maestra es que cada vez se vuelve más difícil no ver las dificultades en las que estas personas pueden vivir cada día. Sin embargo, nosotros no vamos a estar aquí lamentándonos sin hacer nada. Tenemos por lo menos la voluntad de alegrarles el día, aunque sea un momento. Alegrándonos de ver las reacciones de estas personas con la película de Pedro Infante y también ayudándolas a escribir cartas a sus familiares. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!